Alejandro Levy, responsable del TC2000, presidente del TC2000, propietario junto con su hermano, del Tango. En las últimas semanas se ha vivido convulsionado, si se quiere, en el TC2000, con la salida de Chevrolet, la salida de Agustín Canapino. ¿Cómo han vivido ustedes esto? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día. Sí, lo de GM, Chevrolet, la verdad que fue una situación complicada para el equipo y todo lo que vivieron con la previa de Cabalén, en donde no pudieron presentarse, lo que todo el mundo ya sabe. Ante esa situación, por supuesto, nosotros estuvimos en constante comunicación con Chevrolet, con dos subdirectivos, con el equipo, entendiendo y conociendo bien cuáles eran los problemas, las situaciones. Y bueno, la verdad que no fue bueno, no fue bueno, pero es entendible. Son decisiones de una compañía, son decisiones de una terminal, que por estrategias de marketing, de comunicación, deciden tomar otros rumbos. Ante eso, nosotros lo que tenemos que hacer es seguir conversando mucho con todo el resto de los equipos, con los pilotos, con nuestros sponsors, nuestros asociados estratégicos, para planear y trabajar en el 2023 y tener un gran TC2000. ¿Cuál es la situación de Pro Racing, independientemente de Chevrolet? Nosotros hemos hablado con algunos de los propietarios en la carrera de Cabalén. ¿Ustedes han hablado en las últimas horas? Por supuesto, estamos hablando diariamente. Diariamente hablamos con Sebastián Martínez y con su gente para interiorizarnos y conocer cómo está llevando adelante esta situación, una situación compleja, pero una situación que se va a terminar resolviendo. No puede ser eterna y calculamos y esperamos que en las próximas horas ya tenga una resolución definitiva. Para que el equipo Pro Racing, porque tenemos entendido que los autos son de ellos, tenga continuidad dentro del TC2000. Sí, por supuesto, los autos son del equipo. La estructura es propia del equipo y Sebastián Martínez, Sebastián Pereira, de hace muchísimos años, están dentro del TC2000. Y entiendo que de una u otra forma, luego que puedan resolver todos sus conflictos, puedan continuar. Pero esa es una decisión que la vamos a conversar de acuerdo a cómo termine el conflicto, cuándo termine el conflicto. Y en ese momento se va a poder hacer algún tipo de plan o trabajo para lo que vendrá. Un campeón de la categoría, como es Agustín Canapino, anunció esta semana que va a estar corriendo el TCPCAP, el próximo año. Categoría que coincide con los fines de semana del TC2000. ¿Los tomó por sorpresa ustedes esto? ¿Hablaron con Agustín desde el cabalén hasta aquí? Sí, por supuesto, que nos tomó por sorpresa un piloto, te diría que último campeón de la categoría, antes de Pernilla, por supuesto. El último campeón de la categoría, piloto referente de muchos años dentro del TC2000. En donde veníamos hablando con él, nos habíamos puesto en contacto, también preocupados por la situación de él y de Berni Schaber, con quien también tenemos trato, te diría, continuo. Y bueno, habíamos quedado en conversar con él, pero nos enteramos después por las redes de que su decisión era continuar su carrera por el momento dentro de la TCPCAP, lo cual respetamos, por supuesto. Es una decisión personal y por algún motivo, entiendo, también pensando en su carrera, decidió ir para ese lado. Pero está bien, las puertas acá siempre están abiertas, nos llamó la atención, te repito, porque teníamos una conversación pendiente con él, ya programada, y no llegamos a tenerla. ¿Este contacto entre ustedes y él fue después de todo lo que ocurrió en el cabalén, ya con el anuncio de Chevrolet, del comunicado? Sí, sí, por supuesto. Post-Cabalén, nosotros no nos comunicamos inmediatamente, porque de acuerdo a lo que tuvimos, sí, una reunión post-Cabalén, fue el lunes siguiente, mismo lunes de post-Cabalén, con GM. Y lo que nos pidieron es esperar un poco a ver cómo iba a avanzar el conflicto sindical que tenían, que esperemos en tratar de entrar en contacto con los pilotos, con el equipo. Y eso es lo que hicimos esos días, por respeto a la situación y al conflicto. Pero después de eso, ya sí entramos en contacto con Agustín, con Barnishaber y con el equipo, para pensar en cómo poder reformular el 2023 dentro del tercero mil. Y bueno, de hecho, así estamos trabajando también con el equipo y con muchos otros pilotos y muchos otros equipos. Van hablando con los otros pilotos. Independientemente de que puede ser una cuestión de los equipos, contratarlos o darle lugar, ustedes tienen comunicación. Sí, por supuesto. Hablamos con todos los pilotos de la categoría, hablamos con todos los equipos de la categoría y con pilotos que no están en la categoría y con equipos que no están en la categoría. Nosotros estamos trabajando mucho por el 2023. Sabemos que tenemos un gran desafío por adelante, un gran compromiso, gran responsabilidad. Y tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el tercero mil vuelva a ser la categoría con la fortaleza, trayectoria y con el prestigio que tiene hace 45 años. Alejandro Ledy, muchas gracias. Chao, saludos para todos.